La Contraloría General de la República invitó formalmente, a través de los medios de comunicación, al registro de elegibles para firmas auditoras. Entonces, en esta auditoría se han estado recibiendo, hasta ahora se han recibido más de 60, más de 60 firmas auditoras interesadas en participar. De manera que, ya pronto, se estará determinando cuáles de esas firmas tienen las calificaciones necesarias para ser elegibles por esta Contraloría General de la República.